La opinión de Los tiempos exigen el inicio de una nueva etapa en la vida de nuestra organización y de una relación diferente con el gobierno, que debe actuar siempre conforme a los principios y programas del partido cuando es un gobierno emanado de sus filas. Ante la situación económica lamentable que ha provocado el alza en el precio de los combustibles, el gobierno de Jalisco puso en marcha de inmediato una serie de medidas a favor de la economía familiar. Nuestra organización política ha respaldado en todo momento al gobierno del Estado en su propuesta para apoyar a las familias y sectores productivos del Estado. En el PRI estamos dispuestos incluso a renunciar, como ya lo hemos manifestado, al otorgamiento de recursos públicos a los partidos políticos en años no electorales y hemos manifestado nuestra voluntad de donar al fondo de contingencia propuesto por el gobierno estatal la cantidad que en las actuales condiciones constitucionales y legales a las que estamos sujetos los partidos, la autoridad electoral nos permita para contribuir al esfuerzo por paliar los efectos de la situación que hoy padecemos. Esta propuesta puso en el debate nacional el tema del financiamiento público a los partidos en años no electorales. Esto es lo más importante porque sin duda traerá como consecuencia la revisión en el poder legislativo de un tema del mayor interés para la sociedad, en donde tengo la certeza que los legisladores federales priistas de Jalisco harán honor a su compromiso con los que menos tienen. Jalisco